Realmente necesitábamos incorporar una persona que se dedique al diseño de muebles ya que teníamos que solucionar problemas que por ahí nos traían los clientes con espacios tanto interior como exterior así que a partir de esta semana ya va a estar trabajando con nosotros una persona que se dedica al diseño de amoblamiento de acuerdo a como ahora vas a poder ver en la foto de acuerdo a lo que el cliente nos está pidiendo ¿Amoblamientos de cocina o amoblamientos en general? En general, incluso el exterior de la vivienda con lo que sea piso, algo de pérgolas sin costo adicional, lo más importante que no tiene ningún costo o sea el cliente se acerca, nos tira una idea nosotros lo plasmamos a través de una computadora se lo mostramos al cliente y no tiene ningún costo no es que va a tener que venir y hacer el mueble se lo cotiza, se lo presupuesta y punto bien, ¿se trabaja en 3D? trabajamos en 3D para que se pueda plasmar más el diseño en una hoja el cliente tiene una idea más agradable exactamente bien, ¿y quién va a ser esa persona? nuestra diseñadora es Laura Giacosa o sea, es muy conocida acá en San Carlos es una persona que tiene muchísima creatividad la verdad que su rubro es muy amplio ella va, es la que trata con el cliente va, ve la necesidad de cubrir ese espacio ella lo diagrama en 3D donde se puede cambiar la luz se ve el color si cierra mucho el espacio, si abre o sea, los distintos tipos de decoración en el espacio no que sea solamente la puertita básica y simple en un amoldamiento de cocina sino el incorporar vídeo el incorporar otro tipo de rajes o sea, aparte de ser únicos en la zona que estamos ofreciendo el servicio 3D sin ningún tipo de costo no significa que sea caro porque no estamos hablando solamente de un mueble de melamina también podemos hablar de el interior de un placar en lo que es fibrofácil el exterior de una casa en lo que es pisos de deck en lo que es pérgolas en lo que es el diseño en general bien digo, ¿la persona realiza la consulta? Laura Giacosa asiste exactamente y después se presupuesta el trabajo totalmente la persona se acerca acá a gente interiore eso no quiere decir a ver, ni que lo tenga que hacer se puede pactar en etapas o sea, lo que es un amoldamiento de cocina se acerca al cliente nos plantea la necesidad de cubrir ese espacio va Laura toma las medidas diseña le muestra al cliente el diseño nos acerca a nosotros con la parte de lo que es el armado del mueble que lo hace Juan Carlos y después, bueno se pacta a ver si lo hace todo junto si lo hace en etapas los pros y los contras de poder abaratar o no algo que necesiten eso se va manejando en lo que la necesidad vaya demandando lo bueno es que hoy son tan variados los materiales que hay que de alguna manera el cliente puede con la diseñadora ir haciendo combinaciones por eso es lo que nosotros necesitamos de trabajar con todas estas herramientas de la informática lo que es 3D porque no es lo mismo tener un plano dibujado a mano claro que en una computadora se siente el cliente con nosotros y diga mirá esta puerta puede ser roja puede ser negra combinada con blanco eso es muy importante porque hay cualquier cantidad de materiales que realmente se pueden utilizar y la gente no sabe claro Juan Carlos una de las últimas mucho se habla a propósito de la entrega de los trabajos los tiempos de entrega de los trabajos que me imagino ese debe ser un gran dolor de cabeza bueno eso digamos que lo abarco yo o sea nosotros en nuestro equipo de trabajo primero bueno está todo el proceso donde Laura interviene con toda su capacidad hasta que define que es lo que el cliente necesita cuando se define lo que el cliente necesita nosotros primero tomamos el 50% que prácticamente es lo que corresponde de material y se le entrega una fecha realmente Juan Carlos es muy 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 preciso en lo que es por ahí uno dice bueno nos damos dos días más de tiempo pero el cliente se le entrega en tiempo y forma bien eso por ahí no quita que haya un día más un día más un día menos pero o sea nosotros hasta ahora desde que abrimos las puertas gracias a Dios podemos decir que siempre hemos tenido en cuenta el tener en tiempo y forma las cosas eso es uno de los mayores enojos o no del cliente no cuando se le entrega el trabajo a tiempo hay factores que por ahí no dependen de nosotros porque por ahí a lo mejor hay muebles que están acá a la vista que hay que hacer un tratamiento de pintura y bueno por ahí hay cosas que se demoran por ahí hay muebles de pino especiales que nosotros directamente lo traemos de fábrica y por ahí fábrica si se demora pero generalmente tratamos de cumplir en tiempo y forma por ahora las cosas no están saliendo bien con lo que sea tiempo bien vamos a ver ojalá sigamos así ojalá sigamos así bueno hablamos de muebles de cocina hablamos de placar exterior 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 todo lo que es bueno biblioteca o sea lo que es modificar un espacio ahí en la foto vos vas a ver cómo se interviene en un amoblamiento de cocina de la parte de un lado es living y de la parte de atrás de ese amoblamiento de cocina es cocina entonces vas modificando la necesidad del espacio claro pensaba que tal vez hay muchas personas que están escuchando esta entrevista y dicen bueno yo quiero un escritorio exclusivamente para esto y también es esta posibilidad totalmente es intervenir el espacio para que sea lo más dinámico y útil posible funcional voy a venir vos Freddy con un mirá tengo estos dos laterales le paré acá que necesito quiero que de un lado sea perchero de otro lado sea estantería para guardar y bueno de alguna manera le buscamos la vuelta para que no gastes y tengas todo lo lo que se quiera y lo puedas ver antes y se puede ver antes y se puede ver antes ese gran secreto exactamente y lo puedas ver antes y cosa que digas no me gusta o si me gusta y en las consultas en GIG aquí en 25 de mayo y esquina Sarmiento o si no bueno o sea al teléfono 15 41 36 87 y y y y y y y y y Gracias.